A verte encontrar, en lo mejor que me ha pasado Hoy quiero ser más que tu amigo Y decirte la verdad, que sin tiempo atrás estoy loco Por ti enamorado, tragado y pensando en ti En ti, en ti, todo lo que hago, todo lo que siento es por ti Y yo seré loco si me dices que no Loquito muy loco si me dices que sí Poder estar ahí cuando voltees a mirar Tomarte de la mano y salir a caminar Y yo seré loco si me dices que no Loquito muy loco si me dices que sí Poder estar ahí cuando voltees a mirar Tomarte de la mano y salir a caminar Ya no puedo negarlo y que te encontré Estoy llamando pa' llevarte flores No tengo que mentirte, vine a decirte lo mucho que me gusta de ti al besarte Cuando te veo en tu forma de caminar Empieza el deseo en tu forma de mirar Así es que me enamore de ti Tú haces que no quiera vivir sin ti Así es que me tienes tú Pensándote, testeándote Así es que me tienes tú Pensándote, testeándote Así es que me tienes tú Y yo seré loco si me dices que no Loquito muy loco si me dices que sí Poder estar ahí cuando voltees a mirar Tomarte de la mano y salir a caminar Y yo seré loco si me dices que no Loquito muy loco si me dices que sí Poder estar ahí cuando voltees a mirar Tomarte de la mano y salir a caminar Pa' verte encontrar En lo mejor que me ha pasado Hoy quiero ser más que tu amigo Y decirte la verdad Que hace un tiempo atrás estoy loco El que te canta soy yo Pablo Campo, Pablo Campo, Pablo Campo Jonathan y Gabo Pasa a bordo Denny Way High Quality Music Pablito Campo Oh, 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 oh